Mírame otra vez Jesús con esos ojos Enamora alguien que me hace suspirar Mírame otra vez Jesús con la dulzura Que conmueve y que se entrega sin negar Mírame Mírame Con cada mirada un abrazo tú me das Y abres una puerta siempre que te pido Sin saberlo estás tragando en mi jardín Y florecen rosas en mi corazón Mírame Carpintero tallador de corazones Enseñame a grabar tu rostro con mis manos Revélame el misterio de tus ojos Y que encuentre para siempre en tu mirada mi camino Mira una vez más Jesús sin condición Con esa mirada que tenías en la cruz Mírame otra vez Jesús Yo no soy digno Solo una palabra bastará Para sanarme Mírame 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 otra vez Jesús con esos ojos Mírame 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 Mírame, mírame otra vez Jesús con esos ojos.